Unas lo seguían por dinero, otras lo seguían por su fama, otras porque les gustaba el deportista. Te digo, hubo rumores de que tuvo romances incluso con actrices conocidas. Sí, fue un boxeador que tuvo su pega entre el sexo femenino. Rubén Olivares fue su gran ídolo y su gran galán. Y no era graciado, pero tenía la fortuna de la sonrisa, de la gracia cuando perdió los dientes, por eso se los puso de oro. Para no perder su sonrisa, que tanto la carcajada, que tanto encantaba a la gente. Desde 1965, año en que la dirección de Arturo Cuyo Hernández llevó a Rubén a ganar los guantes de oro, su carrera comenzó un impresionante ascenso a la fama. Y de allí parte hacer una sensacional campaña que lo lleva a la disputa del título mundial y eslabona 50 combates de invicto. Él era un sanguinario del ring, casi todas las ganaba por knockout. Entonces hubo boxeadores que varias veces tuvieron los médicos que subir, porque por fortuna no mató a nadie, ni mandó al hospital a nadie con alguna lesión cerebral. Pero sí fue un boxeador de una pegada descomunal. Pero su consagración llegaría el 22 de agosto de 1969, cuando en una encarnizada pelea con el australiano Lionel Rose, considerado uno de los más duros contendientes del mundo, el PUA se coronó campeón mundial de peso gallo, tras derrotarlo por knockout en un encuentro celebrado en el Forum Inglewood de Los Ángeles. Le gana rivales como Julio Guerrero, como Takao Sakurai, como Bernabé Fernández, clasificados mundiales, Ernie de la Cruz. Entonces esos triunfos lo colocan como número uno del mundo, contra el campeón Lionel Rose, el australiano. Lionel Rose era todo un peleador, era un boxeador que tenía la admiración y el orgullo de todo el mundo. Entonces, por cierto, George Panasos batalló mucho para hacer que la Lionel Rose aceptara pelear con Olivares. El 18 de abril de 1970, luego de 50 peleas invicto, Rubén Olivares sufrió su primera derrota al caer ante los golpes certeros de Chucho Castillo, un experimentado boxeador a quien el PUAS exigió la revancha. El 16 de octubre de ese mismo año, Olivares expuso su título mundial de peso gallo ante Castillo en el Fórum de Los Ángeles. Sin embargo, el resultado favoreció nuevamente a Chucho, quien durante el décimo tercer round impactó un fuerte derechazo en la ceja izquierda de Olivares, provocándole una dramática hemorragia. Le iba ganando la decisión, para en la pelea y pierde el título mundial gallo Olivares, y pierde la corona y el invicto. Por tercera ocasión, el de la Bondojo enfrentó a Castillo, imponiendo su mano izquierda sobre la humanidad de Chucho, doblegándolo y recuperando el título mundial. La ganó por decisión en 15 rounds, pero fue una decisión muy controvertida. Muchos vieron empate o ganar incluso a Castillo. Sin embargo, el 19 de marzo de 1972, se anunció el encuentro entre Rubén Olivares y Rafael Herrera, en una espectacular función en el toreo de cuatro caminos, escenario donde nuevamente el PUAS fue apaleado. Pegaba muy fuerte, en su momento improvisaba golpes que a muchos nos costaba trabajo ejecutarlos. Era una persona que tenía la cualidad de improvisar cuando estaba peleando. Le quita el título Rafael ante un toreo lleno y la gente se quedó afuera. Ahí se demostró la gran calidad y el imán taquillero de Rubén Olivares. Se va a peso pluma y lo que él quiere es una revancha con Herrera. Y concertan la pelea por muy buen dinero en el Fórum de Los Ángeles y Herrera le vuelve a pegar, ahora en pluma. Eso la revancha un año después. Muchos olivaristas, pero había muchísimos también que le iban a Herrera porque yo viví gran parte de mi carrera en Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles. Entonces muchos triunfos nos fueron en Los Ángeles. Y fue mucha gente a ver si Rafael Herrera volvía a defender su triunfo y muchos seguidores de Rubén Olivares fueron a ver que Rubén Olivares se vengan a la de Rafael Herrera. Se levantó casi terminando el décimo segundo, pues se levantó bañado en sangre. Le hizo una herida en el séptimo, octavo round y que fue creciendo, pero no fue por golpe, pero terminó la pelea y por mala suerte la perdió. La tristeza de los muchos olivaristas que había, porque inclusive subió un niño al ring llorando que porque le había ganado yo a Rubén Olivares. Y yo le comentaba, este es el boxeo, así es el boxeo. Tras su encuentro con Herrera, la carrera boxística de Rubén Olivares comenzó a declinar. Su afición por las parrandas, las mujeres y los excesos de alcohol deterioraron su condición física. Sus siguientes encuentros fueron un sobe y baja, en los cuales a veces ganaba y otras perdía. Después de pelear conmigo, que decían que él ya estaba acabado, o que su carrera como boxeo ya iba disminuyendo. Y yo digo que ahí fue a la mitad porque él ganó dos veces, ganó posteriormente dos campeonatos mundiales. Entonces no le gané a un Rubén Olivares limitado, ni mucho menos. Yo pienso que le gané a un Rubén Olivares completo. Pierde con Arguello y le estaba dando una golpiza a Rubén Arguello, pero en el round 13 se le ocurre cambiar golpes y lo noquear Arguello. No tenía necesidad de hacer, estaba haciendo una faena de boxeo grande. El 20 de junio de 1975, Olivares se enfrentó a Bobby Chacón, otro reconocido boxeador a quien pese a ello, noqueó en solo dos rounds. Eso impresionó a su público, que creyó era el retorno triunfal del gran campeón. Y todo el mundo dice, no, pues ya regresó el gran Rubén Olivares, pero ya era un espejismo, ya iba en declive. Y las parrandas, el poco amor al gimnasio, el declive natural del padre tiempo, hacen que Rubén en la primera defensa pierda el título por decisión, con el africano David Cotei en Los Ángeles, que no era nadie Cotei. Pero ahí se vio que Rubén ya estaba casi acabado. Y ya, esa es la última gran pelea de Rubén. Y lo que sigue hasta su retiro, en los 79, ya son ganar y perder con medianías. En el boxeo, lo importante es saber cuándo principia y termina un ciclo. Y la mayoría de los boxeadores no saben cuándo termina, siguen más allá, son lastimados, no ganan nada, y ponen una mancha en su carrera profesional. Pero es imposible poder convencer al boxeador de que se retire a tiempo. Desde que en 1969, Rubén Olivares se coronó campeón mundial de peso gallo, venciendo al australiano Lionel Rose, su fama como boxeador invicto y noqueador imparable, comenzó a generarle fuertes ganancias por cada una de sus peleas. Bolsas de más de 80 mil dólares hicieron de él uno de los monarcas mejor pagados del momento. Eso le permitió lujos, la creación de una personalidad extravagante y adquisición de propiedades al norte de la ciudad. Compró muchas casas, casi siempre en rumbos populares. No obstante, la llegada de dinero a manos llenas suscitó en el Púas una actitud desprendida y ostentosa que reflejaba ante sus amigos, atraídos más por su fortuna que por la amistad. Y traía a sus amigos por todos lados, fue amiguero a lo grande, ¿no? Y aparte de eso, pues él sí fue de los que empezaron a ganar buen dinero en el boxeo mecánico. Estuvo sentado en una montaña de dólares. Su pecho era un aparador de joyería de todo lo que cargaba. En Los Ángeles, California, manejaba un Cadillac, escapotado. Tenía un enorme restaurante, cantina, que lo quebraron los amigos que iban a tomar y a comer y no le pagaban. No pagaban. Tuvo muchísimo dinero, millones. ¿Y él derrochaba este dinero? Lo derrochó todo.